Los cinco están presentes muy vivos en Montreal y en todo Quebec y Canadá, además, y en Estados Unidos. Yo traigo buenas noticias del norte en cuanto a nuestro trabajo en defensa de los cinco y por su liberación inmediata. Acabamos de montar una exposición en el CSN, que es el lugar principal de los sindicatos en Montreal, Quebec, de las caricaturas de Gerardo. Pero es buena pregunta. ¿Y usted qué hace? Buena pregunta. Es lo que estamos preguntando a mucha gente, incluso en Cuba. Gracias por ver el video.